En el barrio Coviva, la familia Preciado se encuentra pasando trabajos debido al paro de las enfermeras de Medicook. Henry Preciado denuncia que su esposa se encuentra en un estado de salud delicado y necesita una solución lo más pronto posible. Como ustedes ven a la señora aquí que ya está por atrás de una cama hace tres años y tenemos un servicio con una IPS que se llama Medicook y no nos está cumpliendo. Ahorita en este momento las enfermeras salieron a paro por falta de pago y ellas me escribieron y me mandaron un adiós que no van a seguir trabajando y resulta que me dejaron abandonado el paciente. Noreley Montaña sufrió un derrame cerebral hace tres años y desde entonces ha necesitado la supervisión y el cuidado médico de una enfermera las 24 horas del día. Su esposo se encuentra desesperado al ver la situación por la que pasa la IPS y teme por la salud de su esposa. A la empresa médico que cumpla con el contrato, ellos tienen un contrato de enfermería con mi señora hasta el 31 de diciembre, yo tengo todas las órdenes, pero es que las enfermeras están incumpliendo ese contrato por falta de pago. Ellas dicen que no tienen para el transporte, no tienen para la comida, pero eso no es problema mío. A mí me tiene que responder la empresa Medicu y la 9PS, no la enfermera. Entonces, si ellas no vienen a trabajar, me toca a mí servir de enfermero y toda cuestión y yo no soy enfermero. Por el momento, Henry dice que ha acudido a la Secretaría de Salud, a Credos, a la IPS en Bucaramanga e incluso emprendió acciones legales contra la empresa. No obstante, aunque reconoce la situación por la que atraviesan los trabajadores de Medicu, exige que se le brinden los cuidados que requiere su esposa.